Música Bueno, inicio Spellbreak Aquí te entrenarás para prepararte para las tierras sombrías Pero hablaremos de eso más tarde Dirígete a la ubicación que te he marcado Ok, allá Ay, es muy bonito Me gusta porque es como medio retro Lo veo tan, no tan 3D O sea, más 2D Y eso, y eso está lindo Me gusta, yo les dije otro día Entre la magia y el 2D Ay, rompieron la torreta Y está como flotando, me gusta Me hizo acordar al diablo Yo sé que no hay que ver, pero me hizo acordar al diablo Me llamo Avira Soy como tú Una rompepactos, una paria Una criminal, una maga You're a wizard, Harry Pertenezco a la orden De los rompepactos Desafiemos a los honrapactos Siempre que podamos Protegen, epa Paso Paso 1 completado Ey, me exploté Los portales pueden ser una forma rápida de desplazarse Pero son poco fiables Y de acá a donde me voy Levita con espacio La levitación cuesta maná Maná Como el diablo Y se puede activar o desactivar Está, todas las cosas de magia tienen Maná Usa la levitación para cruzar el abismo Y ten cuidado Hay una gran caída Ya Ah, no Seguimos flotando Aprendiendo a flotar Pará Pero Tengo que mantenerlo Ahí voy Eso no tenía que flotar Tenía que mantener la barra Paso 2 completado Le estás cogiendo Tranquilio La levitación te ayudará Llegar a zonas difíciles de alcanzar Los piromantes comienzan Con un guantelete de fuego Puedes usarlo Para lanzar un hechizo De bola de fuego Ajá ¿Tengo el guante? Ah, sí Tengo guante En la mano izquierda Ay, gracias Juanete Ahí puso todos los Los rice De hoy Uruguayan Waffle ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿En qué andaba? Me decían El TNT va buscando más juegos Sí Hay que expandirse un poquito Está Ya lo puso IQ Síganlo Si no Juanete los venea Qué grande el Sans Ay, pará No me puedo ir así Como con escape No Me arrepiento de tener que ir Me voy a dormir Chao Fair A dormir Mañana te lo mirás Estaban jugando al Rock Company Ay, Sans ¿Está bueno? Yo lo vi Vi que es pago Pero tengo Unos dólares Que me dieron un cupón Acá Acá Sí, en este En Epic Y en un momento Pensé en comprarlo El fin de semana Hago Mega Maratón Este me gusta Para aprender a jugarlo bien Pará Todos los guanteletes Conceden el uso De un hechizo Y un conjuro Con Q Y Izquierda Lanzar el hechizo principal Aquí tienes un blanco De pruebas Recuerda Tus hechizos Tus hechizos Cuestan maná Sé prudente O sea No apretar Tipo Como en Fortnite Que aprieto Y no suelto Y no suelto Se me Va el maná Ah Esa es buena Esperarlos En el medio Que se crucen Los dos Dos pájaros Un tiro Ah Se me fue Así se hace Ahora hablemos De los conjuros Hablemos Los conjuros Los conjuros Son más versátiles Que los hechizos Pero no se pueden usar Tan a menudo A ver Dos dri de un tiro Está bueno Para parcer el rato Si mis uruguayan ¿Lo estuviste jugando? Pará Ahora apunta Con tu muro De llamas No dejes Ningún objetivo Fuera Con Q Uno Mantener Apuntar El conjuro Principal ¡Apa! Dos Soltar Lanzar El conjuro Principal ¡Apa! Me gustó Oh sí Otro Q El conjuro No está disponible Ah Porque tiene tiempo Retado Ahora apunta Con tu muro De llamas No dejes Ningún No Lo ya practiqué Contra el fin Listo Hay muchos tipos De guanteletes Ay ¿Qué pasa? Cada uno Con sus propias habilidades Pruebalas todas Muchos guantes No me la compliquen ¡Ay! Soy Thanos Pará Guantelete Tóxico Bueno Llegó el tóxico Equipar F Se pueden combinar Elementos Para crear Interacciones especiales ¡Ay! ¡Erre! ¡Erre! ¿Se acuerdan Cuando combinábamos Las piedritas Aquellas? En Las piedritas También eran En el diablo Que las combinábamos Hacíamos cosas El guante De la ex ¿Cómo que El guante De la ex? Me mató El Ay ¿Quién será El tóxico? No No hay tóxicos Vuelo ¡Apa! ¡Tormenta! ¡Ay! ¿Me estoy electrocutando Yo misma? ¡Ay! Vuelo Hay muchas cosas Que puedo hacer Es muy lindo Pará ¿Con la izquierda? ¡Ah! Pero tengo de todo Lanzar el hechizo Se toca rompepactos Prende la nube Tóxica Con tu bola de fuego ¡Toma! ¡Ay! Comino hechizos En serio O sea Usé Este De la E Ah Ya está Bueno Está Comino hechizo El guante De la ex O sea Que la ex Es tóxica La No Pará La runa Sangre del lobo Te permite Encontrar enemigos Dentro de un radio ¡Ah! Ay no Era este Obvio Lo perfecto Activa la runa Equipada Vamos a corrernos Del tóxico No Se fue igual Ay allá Me muestran los enemigos Parece que hay enemigos Acechando a través De esos muros Deshaste de ellos Ah pero tiene Mucha cosa Esto Es mucho para mi Seguro Toma vos Toma vos Se fue Hay muchos tipos Diferentes de runas Cada una Con un uso Específico De combate En las tierras Son Los talentos Que ha seleccionado Se mejorarán Al leer Pergaminos Del tipo Correspondiente ¡Ah! Mente, cuerpo Y espíritu Mente, cuerpo Y espíritu Silbalu ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Chao Max Me voy a leer Pergaminos Leer Leyendo Ah, no demora tanto Pensé que Este pergamino De la mente Mejora tu concentración Lo que aumenta Tu daño Con hechizos Leyendo Este pergamino De cuerpo Mejora tu destreza Lo que aumenta Tu velocidad De lanzamiento De hechizos Este pergamino El espíritu Te fortalece Lo que mejora Tu velocidad En carrera Vamos a probar Tus nuevas habilidades Haste de este enemigo Para lanzar hechizo Ah, con el derecho No, para ¿Cómo lanzo? Está, esto sí Los enemigos de exilio Dejarán caer Un pergamino Lelo Ah, mirá Los que exilio Tienen pergamino Ay, no Tengo una costumbre De apretar la E Está, de forma Es la F Es la F Usa los talentos Apropiados Para tu clase Para lograr La victoria ¿Y qué clase soy? Puedes encontrar Equipos En las tierras Sombrías Cuando se da Usar Encuentras Equipos Y otros objetos Equipos Es Es el diablo Los cofres Y el botín Que dejen los oponentes Claro Se acuerdan El inventario Dale con la E Botas Cinturón Los amuletos Incrementan tu maná Al máximo ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Cuánto más? Aquí tiene este equipo Mejorado Para mis rompe pactos Solo lo mejor Perfecto Perfecto Ah, no lo agarré Ya te has equipado Ah, no Estos son los que solté Porque me cambié No dudes en cambiar De equipo Si encuentras Otro de mayor rareza Muy bien Chau Estefi Mañana nos vemos Mañana hay directo Hay directo Mañana, Javi Epa ¿Qué pasó? Sí Te han golpeado Te he golpeado Deja de quejarte Aquí te hice Una poción de salud O sea Ella misma Me hizo daño Todo para Ver la poción Ah, no Esto es muy Miren Es muy Diablo Mientras recuperas salud Coge un fragmento de armadura Para restablecer tu armadura Ah, también eso Porque me rompió la armadura Claro Rápido Consume ese fragmento de armadura Para recuperar tu armadura Consumiendo Ten a mano en las pociones Y los fragmentos Para recuperarte Cuando estés en apuro No tengo nada La comunicación Y el trabajo en equipo Son la clave del éxito Trabaja con tu escuadrón Para conseguir la victoria Un escuadrón te ayudará A lograr la victoria Aquí tienes un compañero Que te curirá la espalda Friend Las cosas no siempre salen Como estaba Planeado Si no podés Proteger a tu compañero Revivir Se hizo como una Una esencia Una bola de energía Ten cuidado con el fuego aliado Muchas de tus habilidades Pueden dañar a tus compañeros cuadrados Es hora de ver La última lección Los rompepactos Entran en la tormenta mágica A través de un portal Abrir mapa Pará ¿Esto es el mapa? No es nada O lo tengo que ir descubriendo No sé Abre el mapa Ah, elijo ya Algo Voy a Acá ¿Ya llegué? Sí No es ahí Abre el mapa Ah, el campo de práctica Quería que fuera Equipo práctica Ay, son muy lindas No, no hay que descubrir nada Mierda de esto Estoy Impresionante Con un poco de suerte Y mucho trabajo Llegarás a lo más alto En la página Entonces Los rompepactos Los romperpactos Han